Bueno, bueno profe, a continuación acá le vamos a mostrar como nosotros demostramos que el campo eléctrico en cierto punto es único Listo, estas líneas equipotenciales están separadas un cuadrito de estos chiquitos que son 10 centímetros Entonces los potenciales eléctricos de estas equipotenciales es 18.1, 15.1 y 12.9 en ese orden Para que no nos enredemos, básicamente cuando nosotros vamos a calcular el campo eléctrico utilizando el simulador Utilizamos la fórmula del laboratorio que usted nos dio profe, que es menos la diferencia de potencial Con respecto a la diferencia de S, que esta sería la distancia que hay entre el punto donde yo quiero calcular el campo y el otro En este caso nosotros estamos considerando los puntos alrededor de las equipotenciales O sea, si yo cojo un punto alrededor de la equipotencial 18.1 sobre esa misma equipotencial el campo va a ser el mismo Entonces, como ya había dicho Ismael, la distancia que hay entre esas dos equipotenciales es de 10 centímetros Entonces como nosotros estamos trabajando con centímetros lo ponemos como 10 Y ahora hacemos la diferencia de equipotenciales que sería la que está afuera que sería 15.1 menos 18.1 Luego, si me paso acá la calculadora y hago ese resultado que de hecho aquí lo tenía pero de otra manera Sería 15.1 menos 18.1 Eso da menos 3 Como nos da menos 3, menos con menos nos da más Entonces nos queda 3 décimos Y esto nos daría la magnitud del campo eléctrico a lo largo de la equipotencial de 18.1 voltios Nos dio positivo, que significa que efectivamente como lo estamos viendo el campo genera líneas que impulsan Ese es el cálculo ahí a lo largo Entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros nos alejamos a otro punto? Por ejemplo, si tomamos puntos alrededor de la equipotencial 15.1 Pues volvemos y hacemos el mismo procedimiento Cogemos Y esta vez sería Como vamos a comparar esta de la distancia con la equipotencial de 18.9 O podría ser también con la equipotencial de 18.1 Porque tienen la misma distancia Nos daría que la fórmula sería esta 12.9 menos... ¿Por qué copié menos 18? Menos 15.1 Sobre 10 Si meto acá esto en la calculadora Sería 12.9 menos 15.1 Nos da menos 2.2 Esto tiene un menos acá Como nos da menos 2.2 Menos con menos da más Y da 2.2 sobre 10 Y como podemos ver Tanto la magnitud de 1 Como de 2 Son diferentes, ¿cierto? Estas dos cosas son diferentes Entonces, con esto podemos demostrar Al ver que El campo eléctrico en un punto Sobre la línea de 18.1 voltios Es diferente al campo En una línea de 12.9 voltios Podemos demostrar que el campo eléctrico Es único para cada punto Entonces, como se concluyó que los campos Son únicos en cada punto del espacio Y decrecen Es así como surgen estas flechas Estas flechas que se alejan del electrodo Que siempre siguen la misma dirección Pero entre más se alejan La magnitud decrece más y más Porque están en función de la distancia ¡Hasta luego! ¡ buenas! ¡Meование para cómo se adhieren! ¡Bien es así! ¡Me odio! ¡Me odio! pero qué pena nos dio coronavirus esenciales no fueron buenos si está bien ahora ismael meta meta usted en las flechas contestó el teléfono men estás grabando en captacia el campo está en función de la distancia por lo tanto entonces deseamos a medir el campo en un punto más alejado del origen que uno que esté más alejado más cercano al origen pues nos da lo mismo nos da diferente porque son diferentes no peguen lo que los peguen lo sí podemos ver en el joven como en el parcial que los bloques eso pongan los bloques ahora la lista vamos a ir después como podemos ver la despedida la despedida un momento la despedida la despedida y bueno profe esto fue todo esperemos que le haya gustado y se notó que grabamos 13 minutos así que termino que falta corte unos pedazos ahí y con lo que música de barney entonces adiosito profe queremos un 5